El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezado por el Dr. Bautista Ruba Gómez y la Agencia de Cooperación Internacional Ayala. Dentro de ese contexto, desde enero en la República Dominicana se celebra la capacitación de un proyecto, el cual se llama Fortalecimiento de la Capacidad Internacional del Ministerio de Recursos Naturales y las Municipalidades en el Manejo y Recursos Naturales. Dentro de ese contexto, Moca fue elegido como un municipio piloto, o sea, un municipio modelo para este proyecto. Y hemos invitado a los municipios de Moca, porque no es solamente el municipio de Moca como municipio, sino la provincia con sus cuatro municipios, o sea, con los sitios pidiendo Moca, para brotar una capacidad a todos los municipios para el manejo integral del residuo de Moca. Este proyecto comenzó en enero, como le dije, y estamos en la parte de capacitación. La parte de la profesión comienza con el T.O.P.U., o sea, los capacitadores y los capacitadores, que lo instruye la YAYA. Luego las direcciones provinciales fueron capacitadas, y las direcciones provinciales van a capacitar a los municipios. Luego de eso, vamos a comenzar en el municipio de Moca, que es una provincia completa. El plan de manejo, la planificación del manejo de los residuos sólidos en el municipio de Moca. Todo el mundo va a manejar en cada otro municipio los residuos sólidos con el mismo criterio y con las mismas condiciones y la misma forma. ¿Por qué? Porque es un imperio de la necesidad del Estado Dominicano, de que la República Dominicana, y el principal problema, que sí, también está en el municipio, que son los residuos sólidos, se maneje de una forma integral y que todo el mundo haga las mismas actividades para conseguir el mismo objetivo que la protección del medio ambiente. El primer rol, por el chambo, es el presidente de la República Dominicana, y el presidente de la República Dominicana, a la celebración japonesa de la YAYA, fue también nosotros, en el municipio, a los seis municipales de la República Dominicana, un proyecto que a nivel nacional hemos sido incluidos, lo que hemos sido incluidos, es la medida por el interés que hemos estado teniendo, a la resolución, a los que la administración se dan, a los servicios sólidos. En ese proceso, que nunca ha hecho, porque tiene ese esfuerzo, que no debe tener más, a eso, a la medida de capacitación, que no se todavía lo tiene, porque no se puede tener uno más, porque está cerca el momento en que nunca tenga una solución, porque hay un problema que hemos tenido, que es la relación para que, generalmente, cuatro años, y realmente estamos haciendo un problema correcto. Cada día tenemos un mayor personal, capacitado, reconocimiento, dejado de una publicidad de solución al problema, y creo que lo que estamos haciendo es el día de hoy, y la capacitación de la próxima semana, son pasos a seguir jugando en la actualización. Una producción de NGI Productora. Acceso sin límites.